Desde la historia de una mujer Que por romperle decía Camila, cual a la demué Y estaba mirando Mirando por la ventana Y por allí va pasando El hombre que ella adoraba Camila, cual a la demué 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 ¡Ay, dime por qué se fue! ¡Cantilangua no te fue! ¡Pando vuelva a Puerto Rico, allí le encontraré! ¡Cantilangua no te fue! ¡Cantilangua no te fue! ¡Cantilangua ya se me fue! ¡Cantilangua!